hola cómo les va bien hoy viene o toca otro vídeo hablando de un presupuesto en este caso respondiéndole a este caso a one ray bien un rey me pasó este esta página que particularmente no conocía bien estoy me estoy dando cuenta que hay muchas muchas páginas en uruguay que no conozco bien muchos store de tipos que están seguramente son páginas recientes que tienen un año o menos seguramente y está particularmente lo interesante que está si tiene si tiene si tiene local bien está particularmente creo que sí conozco local local lo conozco porque está en la vida libertador y lo conozco lo que no sabe que tenía tienda online bien pero bueno vamos a ver vamos a primero vamos a hacer lo mismo que hice con la otra con la otra de pc store o pc gamer vamos a hacer lo mismo y es si vamos a ver si la página responsiva no vamos a ver aquí vamos a ver y miren primero que nada esto de aquí y miren esta disposición de aquí vamos a vamos a cambiar el tamaño y vamos a ver si está así es responsive bien vamos a ver vamos a achicar uy esto es cuando yo le también el tamaño amiga que le voy cambiando el tamaño la forma se va acomodando bien y se va poniendo vertical y aquí no tenemos desplazamiento no tenemos el tratamiento o sea se va poniendo en horizontal y no hay desplazamiento vertical bien ven ahí tenemos por ejemplo tenemos dos productos que tenemos dos productos en el alto en el a lo largo y ahora si yo la agranda un poquito más de tener dos y medio bien y si no lo será dando un poquito más de tener tres o cuatro en este caso y si nos fijamos incluso lo que es la parte de arriba que es lo que yo decía otra que en la otra la parte de arriba no se movía o sea la parte también a fija pero tenía los colores que tenía o sea como ven este nuestro nuestro transparente esto es sólido bien por lo tanto yo voy moviendo me voy moviendo esto de acá sigue igual yo sigo viendo el número sigo viendo la tienda la parte de búsqueda y sin embargo no se transparenta o sea no desaparece en un momento esto esto está o sea desde el punto de vista de diseño esta página está bien hecha bien esta página dentro del punto de vista diseño de diseño web está bien hecha porque lo que yo leo particularmente lo que tiene es que como ven incluso esto de aquí los diseños de arriba también se escalan bien y quedan al tamaño completo entonces esta página debe reconocer esta página está bien hecha en este caso ya lo vemos sencillamente de que estoy en una resolución de 1280 x 1000 x 1024 y de hecho se ve correctamente viendo esta página mando para arriba de mi parte por lo menos el diseño página está bien hecha bien los colores son colores típicos oscuros rojos tonos de rojo negro o sea es una paleta de colores oscura con contraste basado en color en colores gaming lo cual eso está muy bueno me gusta bien ahora vamos a meterlos ahora sí con la computadora que me dio bien incluso el interesante que tiene que es que incluso si una mismo mismo patrón de diseño tanto las páginas principales como las páginas internas bien cosa que la otra película en la versión tirón no pasaba se recuerdan en el anterior que yo había analizado acá esto era era algo parecido así y cuando entrábamos a descripción del producto era una hoja blanca con era una hoja blanca con letras negras lo cual no tenía no tiene no ningún tipo de diseño esto está bien hecho bien bien vamos a ver qué componentes tiene yo tengo un producto a ver tengo estoy entre sí y no con esta esta computadora primero que nada pienso que está bien hecha o sea los componentes también pero considero que es muy cara bien vamos sirviendo porque bien es decir a ver la computadora es un raiz en 5 2400 tenemos una madre a ver a sus veo 50 v350 m 8g de memoria tiene un disco duro de descuento de un trabajo y un disco sólido de 120 gigas bien tiene un gabinete de cougar que es esa porquería fea y que no me gusta creo que es el challenge no me equivoco pero bueno eso ya van gustos y tiene una fuente cubar bien e la madre es esta que está aquí que está particularmente esta madre me encanta las prime de asus son buenísimas bien son muy buenas madres el único detalle que le veo particularmente es las fases bien o sea que todo el hecho que tenga tres fases nada más siendo una vez de 50 que tenga tres fases nada más y que sea un formato tan pequeño bien pero bueno esto particularmente es porque es una es una madre de de gama de entrada no es no son las mejores madres asus que hay las prime son están bien o sea está particularmente desde tiene está que está mar no va a servir para ver el club bien ese es el detalle bien y yo que pienso que la gracia de tener un 251 reyzen 5 2014 sería ser un poco ver clock vendemos tres fases tres fases alimentación en esta casa de acá bien y esta otra son estas tres son para el procesador estas son tres personas para gpu bien aquí no lo dice pero no está disipada por lo tanto a ésta se le va a aparecer un pequeño overclock si se le va a pasar un buen overclock al procesador pero no mucho tampoco porque tenemos muy pocas muy pocas fases de alimentación bien entonces un presupuesto para mí un presupuesto tan un tan alto como sería esto se tendría que poder hacer un buen overclock al procesador bien y detalle es que estamos hablando de que esto es una máquina que básicamente no trae una gráfica dedicada tiene la gráfica integrada bien entonces por el mismo precio en este caso por 250 dólares puedes hacer un ensamble con un ryzen 3 y una gráfica bien o un i3 un i3 8100 y una gráfica bien como puede ser una de 50 y una de 50 ti por ejemplo no o incluso incluso hasta si me hasta si me peleas un poco incluso hasta una un sí bueno si una 1060 también pero de 63 gb bien detalle particularmente lo que yo veo con este ensamble es eso es ok en mi caso yo por ejemplo yo hice él ya lo mostré en otro en otro vídeo de que yo hice en bunny fox el ensamble correcto si vamos al caso con un ryzen 5 2000 o sea el ensamble más más equilibrado más balanceado y que vale la pena con un ryzen 5.400 y valía 700 dólares no tenía disco tenía discos tan sólidos tenía disco de un terabyte también y tenía la fuente pero valía 700 dólares bien entonces a ese ensamble y tú le puedes poner una gráfica 150 dólares 200 dólares y tienes una buena una buena pc bien una buena pc de gama alta para jugar a 1080p sin ningún problema bien entonces yo veo es que esta graf o sea valdría apenas tú me dijeras que ese ryzen tiene una gráfica muy poderosa bien pero no lo tiene tiene una gráfica que es similar en la 1050 o incluso está por debajo en la de 50 entonces el presupuesto me parece un poco elevado bien 460 o sea 960 959 básicamente como lo había abatado yo con sacando ese gabinete un gabinete un poco más económico y no poniendo el disco hasta usuario por ejemplo ¿no? entonces particularmente está bien todo lo que me parece está bien particularmente me dice el detalle que tengo es que no me dice que memoria se utiliza ese es el detalle el mayor problema que yo tengo con esta con este ensamble es que no me digas no me digas bueno me muestres un gabinete bueno el gabinete supongo que es ese aunque me diga abajo que es ilustrativo y no me digas que memoria lleva si te lleva memorias me dice 8 GB de DR4 bien pero 8 GB ¿a qué? a 2400, 2700 es una, son dos porque cambia hay mucha diferencia en este caso y más si estamos hablando que tenés un Ryzen 5 estamos hablando que tenés un 2400 con gráfica dedicada bien donde en este caso con este procesador el ancho de banda o sea el ancho de banda de la gráfica depende depende exclusivamente de la memoria entonces si tú tenés una memoria a 2400 pero con una latencia alta bien y en un solo slot no es lo mismo que tener un dual channel a 2400 con una baja latencia no es lo mismo bien vas a tener al ser dos memorias que estén trabajando en paralelo el ancho de banda se aplica prácticamente no se aplica pero bueno digámoslo de esa forma o mejora digamos digamos de esa forma es mejor un ancho de banda de un dual channel que de un de un solo single bien porque básicamente la memoria de la GPU se va a dividir entre las dos graphs entre las dos memorias al tener un dual channel voy a meter la mitad de la memoria para acá la mitad de la mitad entonces voy a tener prácticamente el doble de velocidad bien no es tan así no es el doble seguramente pero se entiende como que pongámosle un 50% un 60% más velocidad que si fuera un solo DIM bien entonces vale la pena sí pero detalle es que me molesta que no pongan esa información no pongan si es un DIM o si son dos supongo yo que como es una madre de cuatro DIM también han puesto dos bien y que no pongan la velocidad ya ni siquiera estoy pidiendo el CAS bien ponerme por lo menos la velocidad el CAS también afecta estamos hablando de que no es un presupuesto económico bien vamos a hacer una transición hacia el otro lado y ya vamos a ir terminando el video bien una cosa es que me des poca información en un presupuesto de 400 dólares 500 dólares 600 dólares pero estamos hablando de un presupuesto casi de 1000 dólares estamos hablando de un presupuesto de más de 30.000 dólares más de 30.000 pesos casi de 1000 pesos bien vamos hablando de que presupuesto un presupuesto muy alto entonces sabés que para yo para hacer un gasto tan 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 alto el día que yo quiera hacer un gasto tan alto de 30.000 pesos para aportarme con toda hora quiero saber qué tan buenos son esos componentes me estás poniendo porque no es lo mismo que me pongas un solo DIM de 8 GB que va 2400 y tiene o sea que es una sin disipación que me pongas que vale 60 dólares bien que vale 80 dólares creo que algo así creo que están por lo menos se da revalenzo pero más o menos 80 dólares algo así a que me pongas un dual channel en este caso de Kingston 2400 vale 140 160 bien no es lo mismo bien y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.